¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al llegar a la Tierra de Humanos se topará con ese ser al que nombró Pie Pequeño la primera vez que lo vio Al principio ambos quedarán asustados, pero poco a poco nacerá entre ellos una gran amistad El cantante colombiano Sebastián Diatra da voz amigo, el personaje principal de Pie Pequeño Además, interpreta Perfection, una de las canciones originales de la película Es la primera vez que un colombiano forma parte de un doblaje Su voz podrá disfrutarse en México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela Migo es un joven yeti honesto, y con un corazón tan grande como sus gigantes pies azules Siempre ha confiado en las enseñanzas del pueblo como haz lo que te dicen y no hagas preguntas Pero al descubrir que sí existen los humanos, pues le habían dicho que no, pondrá en jaque a los habitantes de su región Pie Pequeño es una película dirigida por Kara y Kirkpatrick, ganador de LAN y por vecinos invasores El guión es de Kirkpatrick y Claire Sera, basada en el libro Yeti Tracks de Sergio Pablos Las voces en inglés son de Danny DeVito, Yara Saiti, Channing Tatu, James Gordon, Zendaya, Gina Rodríguez, Comón, LeBron James, Jimmy Tatro, entre otros La película fue producida por Bonnie Radford, George, El Curioso, Glenn Ficarra y John Ricoa, Sigüeñas, D.C. y Sus Los productores ejecutivos son Nicholas Stoller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Kara y Kirkpatrick, Sergio Pablos, Courtenay Valenti y Alison Advate ¡Suscríbete al canal!